Hola, bienvenidos al resumen semanal de Fabio TV, semana número 35, 35ª semana del año 2018. Se nos está haciendo pelota el año, de hecho está haciendo un agosto muy terrible y arrancó un septiembre que esperemos que sea un poquito mejor, no tan devaluado obviamente. Sí, sistemas típicos de Argentina en la cual la economía es una de las más mierdas que podemos llegar a tener después de Venezuela por suerte y a veces después de hasta Turquía, te diré en algunos casos, aunque estamos en el top 3 de los desastres económicos mundiales. Pero tal vez será medio extraño, estamos acostumbrados acá a pasarla mal y entonces, ¿qué hacemos? Nos vemos unos cuantos videos para pasarla mucho mejor. Así que, bueno, tengo que hacer unos cuantos agradecimientos a Gustavo Villada, a Kulukei y a Gianfranco Massaro, que tiene el nombre más italiano que podés tener, que me mandaron videos esta semana. De hecho, están muy buenos, les agradezco mucho. Y les quiero avisar una cosa, yo la semana que viene, ya la semana que viene, me tomo unas vacaciones. Eso no significa que desaparezca el resumen semanal, pero probablemente el resumen semanal sea un poquito más compacto, más corto, más reducido, porque no voy a tener tanto tiempo para buscar videos. Así que, aquel que quiera aportar para el resumen semanal de mi descanso, bueno, desde ya que puede aportar muchos videitos y los compaginaré y armaré los resúmenes desde otros lugares del mundo, porque, sí, ya me había planificado un viaje cuando el dólar estaba un poco más barato y ya lo empecé a pagar, así que me voy a tener que joder, espero no tener que comer una latita ni de un techo de basura. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, arranquemos de esta manera. Me encantan los supercuts que agarran ese cliché de todas las películas que vemos todo el tiempo y lo reproducen n veces porque está en todos lados. En este caso, la típica escena de, oh, está tras mío, es decir, que es una escena típica, muy tonta, muy tonta, que la vemos en las películas de humor usualmente, pero que medio que se gastoya. No sé si vieron a Quiet Place, que es una película de terror, que es el terror suspenso, que salió hace poco, que está muy buena porque casi toda la película, el diálogo debe ser una pacarilla, te entra más o menos por las pocas cosas que se dicen, es todo con sonidos, todo con silencios y cómo contar una historia justamente con el audio solamente, porque de eso se trata. Trailer final de Deep Predator, el predador que básicamente está mostrándonos toda la película en un trailer. Esta me gustó, me gustó, A Private War, una película basada en una historia real de una periodista, una reportera que va por los lugares de conflicto y viste que esa gente son un poquito adictas a ese tipo de cosas, les encanta, aunque lo sufren. Esta periodista en particular está perdiendo un ojo y todo, es decir, estamos hablando de, esa gente que le gusta el cobrir guerras y es un tema bastante complejo que a mí siempre me gustó mucho, pero yo creo que si lo hago termino todo traumado. Trench Eleven, porque están saliendo algunas películas sobre la Primera Guerra Mundial, combinadas con otras cosas, en este caso con terror y un poco de gore. Sí, son medio extrañas estas películas que salen, pero qué sé yo, digamos, es un género nuevo. Trailer de la tercera temporada de True Detective, que, bueno, ha pegado bastante esta serie. La primera tuvo muy buenas críticas, la segunda me dio que había rebajado un poco, viene la tercera. Película muy de elecciones, The Front Runner, en este caso es la historia de un político real que existió, que se le fue todo el demonio cuando se descubrió que tenía una affair, obviamente, por fuera de su matrimonio y fue bastante papelonero y no logró ni siquiera llegar a candidato, lamentablemente para él. Y segundo trailer, The First Man, la película es sobre Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna. Lástima que, bueno, Basaldrin es el segundo y siempre se lo va a recordar como el segundo, pero todavía está vivo al menos y está en la película, obviamente, también como personaje. Para mí es una historia extremadamente apasionante porque, como ya saben, me gusta todo lo que sea viajes espaciales y exploración espacial. Hay varios miles de toneladas de materiales radioactivos que no tienen un destino específico. Es decir, no se sabe dónde van a terminar, se hacen refugios para contenerlo durante un tiempo, pero son elementos que pueden durar varios miles de años, todavía emitiendo bastante radiación. La Vida Media del Plutonio es de 22.000 años, así que imagínense que dura bastante. Y uno de tantos programas que van a Alaska a buscar las últimas tiendas de Blockbuster, porque tiene un montón de cosas todavía que no tienen en otros lugares. Obviamente, existen Blockbusters, son los últimos videoclubes que quedan, que quedan justamente porque allá el ancho de banda es muy malo y la mejor forma de verse una película no es verla por Netflix, sino que es ir a alquilar la película como siempre. ¿Y cómo se siente una explosión nuclear? Hay muy pocas personas que te lo pueden contar, pero algunos han estado cerca, soldados que estaban en un test cerca para ver cómo se sentía y demás y ver si tenía algún efecto en ellos. Algunos tuvieron unas pruebitas de cáncer de tiroides porque estaban demasiado cerca, otros no estuvieron tan cerca y no les cayó Fallout, así que están contándolo vivitos en este momento. Estos son los experimentos que más me divierten. Un poco de tecnología aplicada de Imagine Learning para poder hacer que una persona pueda bailar. Es decir, tomas un video de un modelo que baila bien, tomas un video tuyo que no bailas para nada y te transforma, te mezcla y de pronto vos estás bailando. Los experimentos con electricidad y alto voltaje me encantan. En este caso me as di haciendo con ElectroBoom, que es un canal que es fantástico y les recomiendo seguirlo. Haciendo un experimento de hacer saltar aceite de un lugar a otro con mucha, mucha, mucha tensión eléctrica. Esta pequeña computadora yo recibo catando las jacetillas de los creadores porque iba a ser inicialmente como una mini consola de videojuegos hecha por un grupito en Kickstarter y terminó siendo un proyecto de una computadora y ahora es un proyecto de una computadora bastante avanzada en formato Pocket. No hay en marcas grandes este tipo de fórmula. Todo ha desaparecido, Sony en su momento tuvo, Asus fue la creadora de la EPC, la creadora de la Netbook y tampoco tiene hoy en día. Es decir, se han desaparecido las máquinas de marcas grandes, pero no en este proyecto. Y es fantástico conseguir un montón de dinero para poder hacerlo y es un producto muy zarpado. Hay muchas formas de almacenar energía y una de ellas es en bloques de concreto. Esto sería un low tech, es decir, gastas la energía sobrante que te sobra durante el momento en el cual tienes mucha generación de energía y apilas bloques de concreto. Y después cuando necesitas energía los vas soltando lentamente y ese motor al cual le está soltando el bloque de concreto genera electricidad. No sé si es el mejor método, para mí no lo es, pero se utiliza por ejemplo el de subir agua a un depósito y después largarla por un generador. Es decir, hay un gasto de energía, no es lo más eficiente del mundo, pero el problema mayor con energía es como la solar y demás, es que tenés toda la generación durante un rato del día y después cuando la necesitas a la noche no hay sol. Entonces necesitas acumularla de alguna forma. Y esto es un poco de retro trecho, es una Silicon Graphics. Para los que son más viejos saben perfectamente que la Silicon Graphics eran las computadoras. En este caso una Onix, pero no existe más Silicon Graphics, no existe más estas computadoras. Y este pibe, que es un nardo chiquitito joven, me pareció fantástico, tiene una, la hace funcionar y todo. Es un maquinón, si cuando la desarman, porque la desarma completamente, ven las placas que tiene, todo un entramado de muchos y muchos chips. Eso, hoy en día con un teléfono, es mucho más potente que eso que está ahí. Pero era una supercomputadora en su momento que costaba un cuarto millón de dólares, o 250 mil dólares, el modelo base de esto. Este HDB de la semana es muy específico, pero se puede extender a todo lo demás. En este caso es un coleccionista de Magic, de las cartas Magic, y que se encuentra con cartas truchas. Es decir, vienen con un voltorio trucho. Sean muy atentos a esto, puede sucederles con cualquier otro tipo de producto, que vuelve a ser encerrado en su celofán, como si fuese original, pero está abierto previamente. Te puede llegar a pasar en cualquier tipo de producto físico que uno crea, confía en que como viene cerrado el vendedor, te lo estaba dando uno original, y no era original. Y ya Franco Masaro se mandó esto. Disqueteras y un control de Steam, el Steam Controller, haciendo música con eso. Sí, 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 tenemos producción nacional de cosas muy bizarras y muy techies. Esto es obviamente para los ganados que les gusten. Y Smell Like Teen Spirit en versión disqueteras. Estos perros son una mierda. Y alguien hizo un tráiler siendo más sharp entre Venom y Fluver. Que los más chicos tal vez no sepan que es Fluver. Una película muy mala para mí con Robin Williams. Pero que, bueno, nada, quedó un tráiler de esas dos cosas. Cien Nieders Happiness y su ruleta. Buscando un hogar. Y desde China, un Long March 3B lanzando más satélites Bidu. Es decir, básicamente China ya tiene su propia red de GPS armada, sus propias redes de comunicaciones. Y una de las administraciones del espacio, así es una de las agencias espaciales más exitosas, con más lanzamientos. Es armado. Copenhagen Suborbital lanzó el Nexo 2. Es uno de sus pequeños coeritos. Lanzó su mes. Pero esta semana publicaron el video con todas las cámaras adentro del cohete. Este es un grupo amateur que está tratando de tener su propio cohete. Estamos como si nos juntáramos nosotros a tener nuestro propio cohete poniendo nuestro dinero y nuestra ingeniería básica limitada. Y les está yendo muy bien. Y estos son cuatro midos reales. Que no es que los tenés y simplemente son una fantasía, sino que la ciencia ya ha comprobado que son reales. Y ahora van a empezar los test de vuelo de las cápsulas comerciales. Tanto de Pine como de SpaceX. Así que prepárense porque tenemos un daño fantástico con respecto a viajes al espacio. Y hablando de eso, si bien el SLS todavía no está listo, ni terminado, ni por ahí. Si movieron la plataforma. La plataforma donde se va a lanzar, suponemos, la movieron lentamente. Es una plataforma que ya al menos está lista. ¿Y qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema con nuestro campo magnético, el campo electromagnético terrestre? Y esta es una discusión típica. ¿Cuál es el motor cohete más potente de todos? ¿Existe en la actualidad? ¿Era el del Saturno 5? ¿Era el RD de 170? ¿Cuál es? Hay vida en Marte. La gran pregunta, pero esta vez bien respondida. De todas las carreras de perros, esta es tal vez la más ridícula que vi. Y tenemos producción nacional, testing de cervezas argentinas, hechos por unos chicos que me pasaron este video, en el cual, bueno, nada, le pilas haciendo su canal. Y con un chabón se mandó una animación muy buena de Avatar. Avatar, no la película de Cameron, sino el dibujo anonado. Y cómo hacer un cuchillo, porque bueno, a veces más el capo de los cuchillos, haciendo un cuchillo a través de piedras, encontrando piedras y limando la piedra. Este es un muy buen trabajo de un orfebre, que está haciendo un muy buen trabajo. En este caso, un anillo de platino con un zafiro. En el canal lo está subiendo de aparte, pero es el laburo que hace tan fino, tan bueno, que vale la pena verlo en completo. Extraños juntas, juntas de aviones en Airshows, lo cual, vemos cosas muy antiguas, con muy modernas al mismo tiempo. Me encanta eso. Y este es uno de los museos de tanques que quiero visitar alguna vez en mi vida. Es Bobbinton, que queda en Inglaterra. Lamentablemente está lejos y es un país muy caro, pero ya lo visitaré algún día. Y este es uno de los primeros tanques que hubo en la Primera Guerra Mundial, un tanque liviano de ataques medianos, en realidad, para lo que era la época. Y esta es toda la ingeniería que necesitarías para cruzar el Océano Pacífico. A vela, obviamente no es nada fácil, porque un barco cualquiera debería, pero en un velero te quiero ver. Y entre las ridiculades que puede hacer de Colin Furse, este es un cinturón de cuchillos. Mil revoluciones por minuto. ¿Tiene sentido o no? Absolutamente ninguno. Este video es muy bueno. Un flaco se hace un monowheel. Monowheel es como si fuese una moto, pero de una sola rueda, y que vas adentro de la rueda. Funciona y todo, es genial. Y este fin de semana de Fórmula 1, Marcus Ericsson estaba en las prácticas y se dio un palo muy fuerte al parcial del DRS, es que la ventanita que se abre, digamos, en su alerón, no se cerró y siguió de largo en la frenada, con mucha velocidad y dio muchas vueltas. Y el cero, el Mitsubishi cero, el mejor casa de la Segunda Guerra Mundial, hasta que dejó de serlo, era el avión japonés por excelencia, al cual los americanos le temían mucho porque doblaba fantástico, pero nada es perfecto y nada es para siempre. Y para mis queridos gamers, Cyberpunk 2077, el juego del cual todos estaban hablando, al menos en las últimas presentaciones de juegos, que llamamos mala atención. Bueno, ten más de media hora, 48 minutos para ser exactos, de gameplay completo, cómo va a ser el juego. Obviamente no te saca el juego en sí, porque hay muchas escenas en el medio, no es todo el juego, pero te des una idea muy clara de cómo se viene este juego. Bueno, mis estimados, esto ha sido todo por esta semana. Como les dije anteriormente, me voy de vacaciones, así que voy a estar en cualquiera. Igualmente, ustedes tienen acá abajo todos los enlaces de todos los videos de esta semana. Pueden desplegar la descripción en YouTube y van a tener todo el contenido. Suscríbanse, compartan estos videos, ponganle pilas, vean los videos, comenten, comenten, porque obviamente hay muchas cosas. Estoy haciendo en este momento, mientras edito este video, ustedes van a llegar tarde seguramente porque no vieron el capítulo anterior, un sorteo. Así es, mientras yo edite este video, voy a estar haciendo un sorteo, lo voy a anunciar por Twitter y demás. ¿Va a haber más sorteos en este canal? Sí, va a haber más sorteos. Este lo hice especialmente para aquellos que vieron el último video hasta el final, sortearles un teléfono. Sí, se puso con un teléfono, Fabio. Así es, en realidad se puso Motorola. Así que quiero agradecer mucho a Motorola de Argentina que me ha dado un teléfono para ustedes. Y que va a haber más porque Motorola siempre se copa conmigo. Y de hecho, ha habido más concursos el año pasado. No, perdón, este año tuvimos el de los Oscars, fue otro teléfono. Es decir, mucha gente sale muy bien parada en este canal. Nada más que no me dan bola ustedes. Ah, no me escuchan, eso es lo que pasa. Bueno, tendremos más videos por ahí. No voy a tratar dos videitos en medio de la semana. Esta vez van a ser más que nada resúmenes porque, como les dije, estoy de vacaciones y merezco, merezco un descanso. Nos vemos la semana que viene con más resumen semanal. ¿Habrá? ¿No habrá? ¿Desde dónde lo haré? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!